El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Échate una Este amor apasionado Anda todo al voluntad Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver Volver, volver No vuelves porque no quieres Y no vuelves porque no quieres De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Se van perdiendo en el pueblo tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella desea, me recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanzan. Cómo quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, ¿por qué? Se nos da lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, 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 qué dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, te miré, te miré, con tu melena el viento, y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos, me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, hoy fue mi error, y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos, me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se preguntarán, a los que se preguntan por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser, que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ella son la vida, la chispa divina, la razón de ser, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paz. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella, dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. La rocola, el recuerdo. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte, las estrellas y un lucero. Con jazmines y flores, este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Sueño de amor, que se esfumó. Con tu desiden, vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas mujer, que voy a llorar, lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar. De haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad. Mi vida, lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar. Que me traicionaste, te olvidaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, yo lo siento por ti. Que me traicionaste, y te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, yo lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, yo lo siento por ti. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Música Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Música Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas. Música Se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida. Música Las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Música Música Oh, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas. Música Oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Me está esperando María, tengo que llegar con ella Aquí les dejo mi copa y el resto de la botella Voy a mirarme en sus ojos, ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Dile que regreso después de las doce Dile que me espera la joven que adoro Que tiene una cita conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me voy de lado Si está dormida la ingrata, la despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la una Es que cae entre sus brazos Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Dile que regreso después de las doce Dile que me espera la joven que adoro Que tiene una cita conmigo esta noche Dile que me espera la joven que adoro Si no te quisiera No andaría siempre de ti platicando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti pensando Ay amor, ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Si no te quisiera Si no te quisiera No estaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera No me pasaría las horas soñando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Si no te quisiera Si no te quisiera No despertaría tan triste llorando Si no te quisiera Yo no pensaría Yo no pensaría Yo no pensaría dedicarte mi canto Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú No eres tú mi primer desengaño Conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Ya he bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Si agarraste la misma tijera El camino del mal es muy tu vida De lo que hagas o dejes de hacer Ya no me importa Si en lugar que te hicieran feliz Te traen herida Yo no soy quien te puede salvar De tu derrota Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes Después tú te vas A seguir tu camino Platicar de las cosas de ayer No tiene caso Recordar nuestro viejo querer Es como herirnos Yo no soy quien te puede juzgar Por tus fracasos Hoy tan solo te puedo servir Como un amigo Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes Después tú te vas A seguir tu camino Me caso el sábado Perdóname Ya escucho las campanas De tu boda repicar Tirás del brazo de él No hay nada que agregar Que importa mi sufrir Si te has vendido ya Lujosas vestimentas En tu boda se verán Ahí vas a pasar Y no me notarás Vestido de pobreza Por tres monedas Llorando en el portal Por tres monedas Por tres monedas Me cambiaste Por tres monedas Amor de pobre Que poco vale No hay quien lo quiera Ya escucho las campanas De tu boda repicar De tu boda repicar De tu boda repicar A él le mentirás A Dios no engañarás Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Mi sangre llevará Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Ya escucho las campanas Mi sangre llevará De tu boda repicar De tu boda repicar A él le mentirás A Dios no engañarás Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Sobre la tumba del que fuera tu cariño Voy a dejar dos flores negras como tu al Voy a guardarte un minuto de silencio Y al terminar voy a reír a carcajadas Sobre tu cruz voy a poner una corona Que formaré con los recuerdos que dejaste Para que sientas el dolor de la ponzoña Con que una vez mi vida entera envenenaste Rezaré para que sufras la agonía De andar vagando noche y día Sin encontrar la paz de tu alma Ahogaré la propia voz de mi conciencia Y sufriré una penitencia Para que nunca tengas calma Porque tú, que mi cariño maldesiste Y mi sonrisa convertiste En una mueca de dolor Llevarás el maleficio tan intenso De este minuto de silencio Que ha de seguirte hasta el final Porque tú, que mi cariño maldesiste Y mi sonrisa convertiste En una mueca de dolor Llevarás el maleficio tan intenso De este minuto de silencio Que ha de seguirte hasta el final Que ha de seguirte hasta el final Cállate Cállate No necesito recibir tus condolencias No tiene caso disfrazar las apariencias Si no me quieres Te vas y ya Cállate Con tus disculpas Con tus disculpas solo aumentas la agonía De un corazón que ciegamente te quería Y que hoy se muere Por tu traición Cállate Si ya te vas al menos vete dignamente Ya no me pincas una pena que no sientes No necesito tu compasión Ya cállate Si al fin y al cabo que el final va a ser el mismo Y la franqueza donde escondes tu cinismo Solo consigue Que te odien más Cállate Cállate Si ya te vas al menos vete dignamente Ya no me pincas una pena que no sientes No necesito tu compasión Por favor Ya cállate Si al fin y al cabo que el final va a ser el mismo Y la franqueza donde escondes tu cinismo Solo consigue Que te odie más Rosa María se llamaba Aquella hermosa muchacha Del rancho de Canutillo La que murió entre los brazos Del hacendado Antonino Aquel valiente muchacho Que defendió Que defendió su cariño Como a las seis de la tarde Salió Rosita del rancho Por unas compras al pueblo Y a la mitad del camino Y a la mitad del camino De aquellos árboles truenos Salieron dos de a caballo Arrebastándola luego Era Jesús el ranchero Y al que apodaban el ruso Quería llevarse a Rosita Para acabar con su orgullo Para acabar con su orgullo Cayendo el ruso Cayendo el ruso al instante Junto al caballo Tordillo Jesús cayó adelantito Donde hace cruz Donde hace cruz el camino Luego volvió el hacendado A donde estaba Rosita Que fue el amor de su vida Y la encontró Y la encontró boca abajo Cual si estuviera dormida Y al fin murió entre sus brazos Por una bala perdida Luego Antonino llorando Volvió a sacar su pistola Dándose un tiro en la frente Por el cariño de Rosa Porque fuiste tú Quien alentó mis ilusiones Noche a noche Quien soportó sin pronunciar Ningún reproche Las amarguras que la vida me causó Porque fuiste tú La estrella azul del universo De mis sueños Que iluminó con su alegría Mis empeños Sin importarle La adversidad Tú que te bebiste Cada gota de mi llanto Y compartiste Con fidelidad de santo Mis ilusiones Mis ilusiones Y mi dolor Porque fuiste tú Y siempre tú serás Mi externa compañera Que vivirá como radiante primavera Engalanando mi existencia Con tu amor Tú que te bebiste Cada gota de mi llanto Y compartiste Y compartiste con fidelidad de santo Mis ilusiones Y mi dolor Porque fuiste tú Y siempre tú Y siempre tú serás Y siempre tú serás Mi eterna compañera Que vivirá como radiante primavera Engalanando mi existencia Con tu amor Fuiste tú Y solamente serás tú Y solamente serás tú Tú y yo Hicimos de la vida Un amor Fue De Dios Que nos quisiéramos los dos Tú a mí Tú a mí Me diste la ternura Del amor Yo a ti Te di sin miedo el corazón Tú y yo Tú y yo Nunca nos podremos olvidar La eternidad Es solo un instante Es solo un instante Para amar Tú y yo Hicimos de la vida Un amor Fue De Dios Que nos quisiéramos Los dos Tú y yo Nunca nos podremos olvidar La eternidad Es solo un instante Para amar Tú y yo Hicimos de la vida Un amor Fue De Dios Que nos quisiéramos Los dos Que nos quisiéramos Vivo en una prisión Triste y negra Porque ya Me tocaba esta suerte Yo sería más feliz Si me dieran Por castigo La pena de muerte Esta celda En que me hallo cautivo Poco a poco Me va consumiendo Si vivieran Si vivieran mis padres queridos No estaría en esta cárcel No estaría en esta cárcel Sufriendo El maldito veneno del vino Y el amor Y el amor Y el amor En que quise confiar Son las cosas Que tienen la culpa Que ahora vivo Como un criminal Paso noches enteras llorando Y en silencio Y en silencio Rezándole al cielo Soy el preso Soy el preso Que ya en muchos años Nadie viene Nadie viene a brindar Nadie viene a brindarme Un consuelo El maldito veneno del vino Y el amor en que quise confiar Son las cosas Que tienen la culpa Que ahora vivo Como un criminal Porque si no te quise Te tengo en mi memoria Y cada día que pasa Me acuerdo más de ti Porque ha pasado el tiempo Y no puedo olvidarte En cambio tú mi vida Te alejaste de mí Ahora me arrepiento De haberte dicho vete Recuerdo mis insultos Y me siento un infeliz Porque si te quería No pude darme cuenta Hasta hoy que estás ausente Me acuerdo más de ti Ahora me arrepiento De haberte dicho vete Recuerdo mis insultos Recuerdo mis insultos Y me siento un infeliz Porque si te quería No pude darme cuenta Hasta hoy que estás ausente Me acuerdo más de ti Y me siento un infeliz 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 Piérdete conmigo Ven a quitarme con tus besos la tristeza Piérdete conmigo Que aquí en mi alma encontrarás solo nobleza Piérdete conmigo Para olvidarnos del presente y el pasado Piérdete conmigo Voy a ofrecerte un amor que no has probado Piérdete conmigo Dame siquiera una noche de tu vida Piérdete conmigo Aunque mañana sea principio y despedida Piérdete conmigo Que con cariño yo sabré corresponderte Piérdete conmigo Que tengo miedo de morir y no tenerte Piérdete conmigo Piérdete conmigo Dame siquiera una noche de tu vida Piérdete conmigo Piérdete conmigo Aunque mañana sea principio y despedida Piérdete conmigo Que con cariño yo sabré corresponderte Piérdete conmigo Que tengo miedo de morir y no tenerte Piérdete conmigo Piérdete conmigo Piérdete conmigo Piérdete conmigo Las estrellas no brillan Libérdete conmigo Ya no sale ni el sol Del alba no hay quien cure la herida, mis ojos ya no pueden llorar. Volaste como el ave viajera, volaste sin tener rumbo fijo, no sé a qué playas te irás. No sé si algún día volverás. Música Volaste sin tener rumbo fijo. No sé a qué playas te irás. No sé si algún día volverás. Atención, atención, tercera llamada, tercera llamada, principiamos, principiamos. Música En tu corazón me voy por la puerta escondida, bajando en mi vida por siempre el telón. Música Si vieras que terrible es vivir sin verte, no puedo soportar ya más la angustia de perderte. Yo sé que cometí un error, que soy culpable, dame otra oportunidad, tú puedes perdonarme. Música Perfecto Solamente es Dios, yo soy humano. Él siempre es Dios, yo soy humano. Él siempre predicó el perdón y lo crucificado. Si el que tanto sufrió, jamás condenó a nadie. Música Y si tú crees en él, perdona mi pecado. Como dice el refrán, que nadie sabe lo que tiene en la vida hasta que no lo pierde. Música Yo ya me convencí, de que eso es cierto, y si no sabes perdonar, y si no sabes perdonar, mejor me muero. Música Como dice el refrán, que nadie sabe lo que tiene en la vida hasta que no lo pierde. Música Yo ya me convencí, de que eso es cierto, y si no sabes perdonar, y si no sabes perdonar, mejor me muero. Dime que tienen tus ojos, que me ven con tanto orgullo. Dime que tienen tus ojos, que me ven con tanto orgullo. Música Cuando te tenga en mis brazos, como una rosa en capullo, has de sentir mi cariño, amarrado con el tuyo. Música No sé por qué andas diciendo, que solo fuimos amigos. Música Los besos que tú me diste, son los que me traen herido, ya tengo listo el petate, para que duermas conmigo. Música 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 Soy como el viento que cruza, acariciando las flores. Música Les dejo mi despedida, chinita por tus amores, ya tengo listo el remedio, para curar tus dolores. Música Música Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor. Música 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 Esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Aquí está su cuenta, me dice un mesero Ya me debe mucho, páguenme señor El pariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, háganme un favor Pa' variar un poco, toquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción El abandonado, toquenla de nuevo Pídeme lo que quieras Estoy para complacerte Quiero estar entre tus brazos Ser tuyo completamente Pídeme lo que quieras No puedo negarte nada Mi madre me dio la vida Para que a ti la entregara Lo que tú quieras te doy Tú ordenas, yo te obedezco De los pies a la cabeza Todo es tuyo, te lo ofrezco Pídeme lo que quieras No puedo negarte nada Mi madre me dio la vida Mi madre me dio la vida Para que a ti la entregara Lo que tú quieras te doy Tú ordenas, yo te obedezco De los pies a la cabeza Todo es tuyo, te lo ofrezco 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 Es de barro y dolor mi corona, me desprecia la fuerza del oro Sin palacio de amor ni fortuna, yo soy rey para el barren que lloro He mirado a las torres del mundo, ir cayendo en pedazos al suelo La pobreza es abismo profundo, pero se halla cerquita del cielo Todo el mundo me grita plebeyo, con desprecios me cubre la frente Pero el sol no se oculta en mi reino, a pesar de lo que hable la gente Soy el rey de la pobreza, pero en mi alma hay orgullo y mucho menos tristeza Soy un rey que nació sin palacio, para mi la desgracia es riqueza Si me ven por las calles llorando, es que llevo en la sangre nobleza Todo el mundo me grita plebeyo, con desprecios me cubre la frente Pero el sol no se oculta en mi reino, a pesar de lo que hable la gente Yo voy a pedirle a la luna Ya que tú no sientes amor, que me dé la paz de la bruma Para no morir de dolor Así, desde el fondo de mi alma Aunque tú no lo sientas, siempre estaré donde tú estés Soñar, para mí vale nada Si no tengo esperanzas de conquistar tu corazón Dos almas se funden, si saben querer Si puedes amarme, no tardes mi bien Pero así, desde el fondo de mi alma A la luna le pido, que tú me quieras como yo Dos almas se funden, si saben querer Si puedes amarme, no tardes mi bien Pero así, desde el fondo de mi alma A la luna le pido, que tú me quieras como yo Como yo Como yo Como yo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Nomás para mi Hermoso cariño No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Pero así, yo quiero pelear Mesa, perdona que mis lágrimas rodando vayan sobre ti No pude contenerlas, desesperadas brotan de mí Mesa, contigo vengo a recordar las noches que me acompañó Aquella que a mi lado venía hace algunos días Que me abandonó, que traigan dos copas como siempre Servidas de aquel mismo licor Que en mi alma, ella está presente Y vamos a brindar igual por nuestro amor Mesa, permíteme que siga en ti Bebiendo para emborrachear La pena Que en juicio me asesina Mesa de cantina Que me ves llorar Mesa, permíteme que siga en ti Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás 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 Habrá quien separe Amor De tu amor el mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Cuando ama Cuando ama Cuando ama Mi pobre corazón Un corazón Con todo el corazón Mi pobre corazón Si adorarte ansío Por tu culpa yo vivo tomando, arrastrando mi vida en el vicio Por tu culpa yo sigo penando en el fondo de mi precipicio No supiste que yo soy muy pobre, mi fortuna la traigo en el pecho No quisiste sufrir a mi lado, ya vendrá quien te pague tu precio Soy de abajo y abajo me quedo, no pretendo alcanzar tus alturas Ojalá que pasado algún tiempo no se vaya a opacar tu hermosura Y si ahora me sientes estrella, algún día no serás mi basura Por tu culpa me dicen borracho, porque voy de cantina en cantina Y aunque pase mi vida tomando, tu recuerdo ya no se me olvida Seguiré por la vida sin rumbo, recordando tus falsas mentiras Si hoy te sientes la dueña del mundo, te he de ver por el suelo caída Soy de abajo y abajo me quedo, no pretendo alcanzar tus alturas Ojalá que pasado algún tiempo no se vaya a opacar tu hermosura Porque si ahora te sientes estrella, algún día no serás mi basura Escalón de la vida sin rumbo, recordando tus alturas Escalón por escalón, voy bajando hasta el fondo del abismo Voy cargando sin remedio, con la cruz del sufrimiento He perdido tu cariño Escalón por escalón, voy sintiendo la esperanza ya perdida Van creciendo más mis penas Poco a poco en mil pedazos, va acabándose mi vida Si tu bien sabes, como te extraño, porque te empeñas en matar mi cariño Aquí en el fondo del pecho mío, se escucha un grito que acaba conmigo Es mi pobre corazón, que te pide por piedad, no lo abandones Déjame llegar a tu alma, no me importa que sangrando Suba yo miles calones Si tu bien sabes, como te extraño, porque te empeñas en matar mi cariño Aquí en el fondo del pecho mío, se escucha un grito que acaba conmigo Es mi pobre corazón, que te pide por piedad, no lo abandones Déjame llegar a tu alma, no me importa que sangrando Suba yo miles calones Quise quererte mucho Y me arranqué la vida Para hacerte feliz Quise bajar del cielo Los luceros más bellos Nada más para ti Y tú Sin sentir mi cariño Sin mirar mis destelos Te fuiste de mi vida Te pareció muy poco Lo inmensamente grande del amor que te di Y me quedé muy triste Muy cerca del camino que tomaste al partir Dos lágrimas amargas Te hablaron en silencio Te hablaron en silencio de todo mi sufrir Y sé Que mis locos anhelos Que mis grandes desvelos también me abandonaron Quise quererte mucho Y solo he conseguido Y solo he conseguido El olvido de ti Y me quedé muy triste Y me quedé muy triste Muy cerca del camino que tomaste al partir Dos lágrimas amargas Dos lágrimas amargas Te hablaron en silencio de todo mi sufrir Y sé Que mis locos anhelos Que mis grandes desvelos también me abandonaron Quise quererte mucho Y solo he conseguido El olvido de ti Cuando un amor tan grande Como el nuestro termina Un lucero se apaga Vuela una golondrina Se pierden los colores De un pedazo de cielo Y dos lágrimas Y dos lágrimas corren A mojar un pañuelo Cuando un amor tan grande Como el nuestro termina Una mañana pierde la luz Que la ilumina Se cierra una ventana Dos manos quedan frías Y un alma llora triste Como llora la mía Desde que tú Tú te fuiste Tú te fuiste Cuando un amor tan grande Como el nuestro termina Una mañana pierde la luz Que la ilumina Se cierra una ventana Dos manos quedan frías Y un alma llora triste Y un alma llora triste Como llora la mía Desde que tú Desde que tú te fuiste Cuando un amor tan grande Cuando un amor tan grande Como el nuestro termina Una mañana pierde la luz Que la ilumina Se cierra una ventana Dos manos quedan frías Y un alma llora triste Como llora la mía Desde que tú Te fuiste Que mi corazón se pare Si es que no vuelves conmigo Y que Dios me deje ciego Si no te puedo mirar Que mis oídos se cierren Si no escucho tus palabras Que Dios me deje sin brazos Si no te puedo abrazar Porque si no estás conmigo No tiene razón la vida Y no hay nada que me aliente A seguir viviendo así Sin ti No me importa el cielo El sol La luna Ni estrellas Ni la inmensidad del mar Ven a salvar Ven a salvarme la vida Quiero volverte a sentir Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Porque si no estás conmigo No tiene razón la vida No tiene razón la vida Y no hay nada que me aliente A seguir viviendo así Sin ti No me importa el cielo Ni el sol Estrellas Ni luna Ni la inmensidad del mar Ven a salvar Ven a salvarme la vida Quiero volverte a sentir Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Que mi corazón se pare Si es que no vuelves conmigo